¡Cumbia! ¡Rico! Y esta se va hasta Nueva York Esta noche de cumbia Quiero bailar contigo Es nuestra primera cita Y tiene que ser bonita Te conocí aquella tarde Caminando por el parque Está muy lindo y amable Por eso tú me gustaste Esta noche es mágica Mis labios rosas pintaré Para que siempre te acuerdes de mí Con mis labios rosas te sorprenderé Con mis labios rosas te enamoraré Bailando en la pista Yo te besaré Con mis labios rosas la noche sellaré Con mis labios rosas yo te besaré Bailando en la pista Te enamoraré Desde Puebla Su amiga Lucero Flaue Y el Rufo Música Y el Rufo Y el Rufo Esta noche de cumbia Esta noche de cumbia Quiero bailar contigo Es nuestra primera cita Y tiene que ser bonita Esta noche es mágica Mis labios rosas pintaré Para que siempre te acuerdes de mí Con mis labios rosas te sorprenderé Con mis labios rosas te enamoraré Bailando en la pista Yo te besaré Con mis labios rosas la noche sellaré Con mis labios rosas yo te besaré Bailando en la pista Te enamoraré Bailando en la pista Lucero Flaue Adse Yvonne Yafé Música 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 Música